bueno entonces amigos bienvenidos a una aventura verdad si te mareas esta aventura lleva de todo pesca con suelo y cocina y atarraya y lo bueno que vamos a pescar vamos a pescar con algo que no hemos mostrado todavía bueno si agarramos vamos a echar un par de pescaditos y los vamos a cocinar por allá los podemos ir a cocinar no se como los vamos a querer asaditos, fritos pero este lo vamos a hacer cocinadita también vamos a ver si agarramos o vamos a hacer pero esta va a ser la sorpresa la sorpresa debe según que íbamos de todo este es el inicio de algo pues ahorita va a ser va agarrando la carnada y la frita porque a eso vamos a buscar la carnadita y a buscar la carnadita vamos ahorita amigos y a buscar la carnadita para ver si pescamos también mirando andan ahí las chimbas hay algo adentrito como que por allá pues a ver si pescamos algo amigos con las atarrayas vamos a ir al estero 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 a ver que sale no era cerca del gran borde no era robalo, gran borde por ahí es un gran borde por ahí es un gran borde voy a hacer en franquera cerca de robalo esta chulo este es el paquito esta chulo para entrar al señuelo pues vamos amigos, ahorita vamos a ir a otra misión, vamos a buscar de robalo de repente vamos a ver que hay unos robalos como que chingvera anda ahí pues aquí vamos amigos en traya, garita, palmera así que los vamos a ir viendo ya donde donde desemboquemos donde si palestero donde embarquemos ya el Titanic me cuenta churela esperante, me cuenta churela que el día he visto con unos amigos y viste fíjate que aquel día se nos quita la máscara aquí nos vamos si aquí nos vamos aquí nos vamos aquel día aquel día vino este chulo también vinimos con unos amigos que no me acuerdo donde dijeron que eran ajá, pero de por ahí eran ajá de por ahí, de por ahí de por ahí, de por ahí no, de ahí por Santana dijeron no me acuerdo como era que llamaba el lugar de que eran pero no me recuerdo como que era ajá, pero ajá, ¿qué pasó? pero hasta le hicimos un video ahí jugando pelota que no ¿que la olla te seré que no era? no no, y fíjate que venimos y como ellos querían venir a punchar entonces dijeron vayá, venos a punchar vamos pues y yo me voy a llevar a la atarraya les dije yo y fíjate vos que yo soy malo con la atarraya ¿había marquita? sí, para que yo haya agarrado una grande chimbera ¿o sí? ese día había para agarrar entonces sí, porque ahí iba un chico un chico de por ahí allá del estero pero él sí llevaba, llevaba una matatada ¿eso lo hay y pesto? sí, que montón de chimbera llevaba sí, llevaba entonces 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 amigos nos vemos ya donde embarquemos el cayuco ¿verdad? el Titanic el Titanic como los grandes bueno, pensadores un viejo lobo de mar aquí ya está todo aquí ya está todo aquí ya está todo le tiras la atarraya podemos aquí tenemos este sí, este sí es este sí es máster con la atarraya todavía sale boca de chimbera ¿y por qué no? ahorita está tocando todo tejiendo dicen que allí está en el estero está pasando dicen pues hermano también en la mañana hubo chimbera en la bojana en la bojana en la mañana en la marea seca sí, en la tarde ya no vio hombre 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 hay una boca hay una boca ¿qué? pues sí ¿y quiere que no va a agarrar ahorita en el estero? bien, está seca está seca la maréa ok, como si entra en la marea bien hay que agarrar unas queremos agarrar unas vivas para ir a ver si aquí vive yo que estoy aquí con unos muchachos y hay de la que estaba agarrando ay madre así es y yo leo a este que a mí así como yo eso es un chapuño me cagre y ahí agarraba pero no vio hija pues si no, ya agarraba y ese día ahí se vestirita con ajá colio una ajá sin nalga sin nalga sin nalga sin nalga así de vieja con unos 30 libras 30 libras 30 libras aquí allá no, a pilar ajá ajá ahí está ahí está ese día el cabrón llevaba uno ahí estamos ahí ahí estamos pues ahí estamos pues hija felicidades va pues entonces llegamos al estero aquí ya conocen va el eje verde veamlo no hombre vamos a ver ay por aquí es de ver debían aquí un ratito pues entonces amigos vamos a probar aquí unos tiritos para hacer demás si mira allá acá están bien adentro están bien adentro bien ahí está seco no las tocamos está seco hay puchurela si ahí no están hondos lo hondo es más allá más lentito ahí están mira ahí están pasando mira la primera no hay que hacer la primera la primera oye pues sí oye vamos a ver eso que dice el que dice si es que la chimbera ahí le está haciendo huya la chimbera oye no pasa cerca usted baja más lejos no has visto vos los atarrayeros en el mar que cuando llega alguien a estar allí haciendo huya se van para otro lado si oye tienen oído los pescados porque no escuchan pero aquí andamos amigos en esta es la chimbera en otra nueva misión no era un lagarto ahí las puse este cabalito las puse porque iban corriendo cree que le pega el 15 este mare está hondo aquí no hombre no está tan hondo esta atarraya pesa allá viven pura el hilo era pura el hilo era pura el hilo era pura el hilo la chimbera para acá ahora vamos a botar si botar si ahí te quedo un hilo venga acá ahí no 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 lo vamos a tirar mira esto cuando crecen grandes hablan bonito de quién es este cayuco y quién es este cayuco ya lo vendió mi papá, a quién lo vendió? a un hombre, pues sí? ya lo vendieron, ya lo vendieron 3 o mañana creo que la van a venir 3 pasemos lo que quieran mucho, para pescar si lo van a para allá no, nosotros podemos ir a pescar, lo queremos, y no está el macho allí? no los alquiló del macho, no está allí el macho? bien, ahorita está allí y no la tiene ocupada la lanchita? no, tiene una afuera pero la va a tener donde quitar una que compró a ver que saca este con el atarrillazo que tiró puede que le pegue al cuindio a tripieta jurelillo jome jurelillo jome una chucha ya bajámonos para allá, para el playón vamos pasando amigos el estero estamos hablando allí, se te mare así tiene la atarraya? con el agua al pecho? cree que la tiran? es que te río, así la tiraba? es que la tiranía es buena sí, es mejor pero unas poquitas, bajalo para bocados para dejarlas ir vivas pero unas poquitas, bajalo para bocados para dejarlas ir vivas esta hondo, sireno esta hondo esta hondo un hombre lo hago de atarraya no había una historia de un señor que jugó en la boca del botoncillo un señor en la boca del botoncillo se quiso pasar con la atarraya estaba el día en Antón y por no soltar la atarraya se jugó el don pobrecito hay que fíjate que hay muchas personas que de esto la viven y como las atarrayas solo de las atarrayas yo creo que pues si yo voy el señor yo creo que la familia este es puro hay una concha burra gran piedra mira ahí va ahí va ahí va ahí ve ahí ve chimbera era mira la chimbera mira ahí va ahí va pero ahí no tira la atarraya aquí le va a quedar más en los pachos aquí no le vas a dar de lana ni una nada solo lana vos con esas matachuchos no creo que agarré solo lana agarrá con esas matachuchos ahí en ahí llevas un pescadito mira botalo no no está trabado bueno amigo aquí ya vamos roto rumbo le pego al fin nada todo me marca lana nada el güero la agarríca la agarrícita la chimberita que vamos rápida la chimbera no aquí andamos amigos en el manglar viendo a ver si ha estado buscar nada agarró no no agarró si pero muy chiquita hermoso panorama amigos como que va a llover no agarró